A llenar de triunfos mis maletas, pa' que la gente diga mañana por fin lo logró Dice, pero he descubierto a la luz de tu palabra que tus pensamientos son más altos que los míos Yo entendí que tus caminos nada se comparan a los míos Yo te pido de que antes que tú cumplas mi sueño, quiero que tú cumplas tu propósito en mí Desbarata todo y todos los planes que yo tengo, obra en mí Y toma tú el timón de mi vida, eres el alfarero, yo el barro Por día medio que estoy en tus manos, ven cumple tu propósito en mí Toma tú el timón de mi vida, eres el alfarero, yo el barro Por día medio que estoy en tus manos, ven cumple tu propósito en mí Cumple el propósito Señor, en nuestra vida Yo no quiero mandar yo, yo quiero que mandes tú en mi vida Yo quisiera hacer realidad todas mis ilusiones Y ganarme un aplauso de aquel que me dijo que no Restregarle mi triunfo en la cara, con orgullo y con arrogancia Pero tal vez así se me pueda hinchar el corazón El anhelo que había en el corazón de Marta, era que a su hermano tú vinieras a sanar Pero tus planes son más altos y más bellos, es verdad Cuatro días después tú llegaste a resucitarle, porque tus diseños siempre van a ser mejor Lázaro ven fuera y el muerto sigue, dice gloria a Dios Y toma tú el timón de mi vida, eres el alfarero, yo el barro Por día medio que estoy en tus manos, ven cumple tu propósito en mí Toma tú el timón de mi vida, eres el alfarero, yo el barro Por día medio que estoy en tus manos, ven cumple tu propósito en mí Sabro sea Cumple el propósito en nuestras vidas Señor Amoldéanos como un vaso de honra Fuerte el aplauso que es para papá Ahora si viene la de los enamorados Se la estaba dejando para lo último Anelo inmenso es lo que tengo en la vida Por querer a mi amor, por hacerla feliz Vamos a cantar Vamos, vamos a cantar Anelo inmenso es lo que tengo en la vida Por querer a mi amor, por hacerla feliz Querer a Dios eso no tiene medida Y querer a mi amor, Dios lo sabe medir Querer a Dios eso no tiene medida Y querer a mi amor, Dios lo sabe medir Como los magos siguieron la estrella Que muy bonito los condujo a Belén Se pasa el tiempo y sigue siendo bella La que me alegra y no me canso de ver Se pasa el tiempo y sigue siendo bella La que me alegra y no... ¿Cómo dice? ¿Cuánto damos, señor? La quiero, la quiero, la quiero, la quiero yo Y la veo bonita ¿Cuánto damos, señor? La quiero, la quiero, la quiero, la quiero yo Desde jovencita Cuando la amo, señor Cuando la amo, señor La quiero, la quiero, la quiero yo Y la veo bonita Es que esa es la que está al lado mío Pellizcándome cuando me voy por allá Encarrilame, señor Arriba Y que viva el amor en Cristo ¡Aleluya! Toda su risa es mi canción preferida Y no es casualidad que vivamos así Cuando se enoja la vio tan consentida Y mi especialidad es hacerla reír Cuando se enoja la vio tan consentida Y mi especialidad es hacerla reír Cuando Jesús entregó por mi vida Ponció Pilato su causa escribió Este es Jesús el rey de los judíos Pero es también el rey entre ella y yo ¿Cómo dice? Cuánto damos, señor La quiero, la quiero, la quiero yo Y la veo bonita Cuánto damos, señor La quiero, la quiero, la quiero yo Desde jovencita Cuánto damos, señor La quiero, la quiero, la quiero yo